Estos médicos están ofreciendo consultas por videollamada y están cubiertas por los seguros privada, la mejor alternativa para no ir a los hospitales en caso de que estén colapsados. El resultado nos muestra cómo funciona. Doctor Rasky, su próximo paciente está listo. A través de su pantalla sin exposición al virus ni riesgo de contagio. ¿Tienes a alguien enfermo en tu casa? ¿Algún otro familiar? Tratar a sus pacientes vía remota es la mejor estrategia ante la pandemia del coronavirus. Uno puede entrevistar al paciente como si estuviésemos aquí en la oficina y uno puede entonces tomar una decisión, mira, los síntomas que tú tienes sí ameritan que tú visites un sitio de cuidado un poquito más alto o que te vayas a una sala de emergencia. La telemedicina permite tanto a pacientes como a doctores mantenerse a salvo y evitar visitas a las salas de urgencia que podrían resultar en una expansión de la enfermedad. Debemos ser extra cautelosos salir a un hospital, señala esta madre, que prefiere consultar a su médico a través de su celular antes de arriesgar a sus hijos. Esta opción está disponible en la gran mayoría de los planes médicos y frente a esta emergencia, la Casa Blanca anunció el martes que las aseguradoras privadas cubrirán el costo total de las consultas virtuales. Esta tecnología no es nueva, pero aunque más de un 90% de los empleadores incluye la telemedicina dentro de sus beneficios, solo entre un 3 y un 10% de los empleados realmente los utiliza. En California, uno de los estados con más infectados, la organización Verilay ha puesto a disposición a partir de hoy este test en línea basado en los criterios de las autoridades sanitarias. Aunque está limitado a ciertos condados, ayuda a determinar quiénes son elegibles para hacerse la prueba del coronavirus y dónde pueden hacérsela de manera gratuita. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Las muestras de cariño se han repetido desde que los duques llegaron al país para cumplir con sus últimos compromisos oficiales. Entre la población, a la alegría de verlos, se ha unido la tristeza.